El jueves 27 de septiembre el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura le invita a la presentación del libro Heridas Amores de Diego Rivera, con la participación de Marina Uvilla y Jaime Ferrera a las 17 horas en el Aula Teatro del Centro de las Artes. Imprudentes Teatros se presenta en el Conalep de Amahac de Guerrero a las 12 horas. Cierra el ciclo de cine e independencia en el Museo Regional Inatlaxcala con la película Las Paredes Hablan, dirección de Antonio Zavala a las 17 horas. El Cuarteto de Saxofones Estanislao Mejía ofrecerá el concierto de Mozart a Piazzolla en saxofón, dirección de Gregorio Ramírez Mena en el Centro Cultural ITC Papalotla a las 18 horas. Museo de Arte de Tlaxcala le invita al concierto del Ensamble Vertisol a las 19 horas. El viernes 28 el Grupo Folclórico Lin Yolistli Vida y Movimiento de Chicotzinco Tlaxcala se presenta en San Damián Tlacocalpan a las 15 horas. La obra para Niños Sueños de los Dioses llega al Teatro Ignacio García Telles del IMSS a las 17 horas. Entrada general 150 pesos. Informes en el Departamento de Prestaciones Sociales. El Museo de la Plástica de Ciderio Hernández Ociteotzin le invita a la inauguración de la exposición de pintura y escultura Tlaxcala Taurino. Obras de Armando Aguazzi, Antonio Delmar, Sergio Bretón, Luis Manuel Flores a las 17 horas. Entrada libre. Museo Miguel Enelira le invita a la Tarde de Leyendas con Renata Luna a las 18 horas. La entrada es libre. Los contenedores le invita al Festival Cultural 1968, 50 años de movimiento. Grabado, fotografía, dibujo, conferencia por Esmeralda Reynoso y música con la participación de Cecilia Rascón a partir de las 17 horas. El sábado 29 en San Isidro Buen Suceso se presenta la danza de los basarios del señor Venancio Sánchez en la fiesta en honor a San Miguel Arcángel de 10 a 13 horas. Trópicos 1 de Eduardo Cerecedo será presentado por Isolda Dosamantes y el autor a las 17 horas en Casa de la Nube, calle Martín López número 7 a Tempat, Tlaxcala. Entre zones y boleros dirección de César Sánchez Jiménez, procedentes de Hidalgo se presentarán en el Centro Cultural Itesechao Tempat a las 16 horas y el domingo 30 a la misma hora en el Centro Cultural Itesegüeyotlipan.